¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y el día de hoy les traigo nuevas ideas de Roblox, leyenda de vehículos. Antes de comenzar el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Bueno, comencemos. Ahí está, ah bueno, están las carreras. A ver, no... Uy, no creo que haya carros tan, tan buenos. Perfecto, ah sí, ya se unió este mil... ¡Ah! ¡Ah! O sea, ya casi tenemos... ¡Ay! Tenemos 20... 20 mil kilómetros corridos. Es el que... ¡Ah no, mira! El Alessandro Palo. El Alessandro Palo. Tiene un carro chavita, me sacó el... 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 El Splender. Uy, no, va en moto. Uy, tiene el agresor. ¡Eh! Este lago, lo열�ahn. ¡Sí, hú! xd se convertía en perro no el rayo mcqueen ojalá saque mi carro del rayo mcqueen una colaboración vendo mi toro grande sport aunque sea que corra más que el toro y lo vendo todos mis carros el rayo mcqueen francesco francesco diago de el diago de alessandro aquí no empecé tan bien por eso me gano no se me muestra que estas en el cielo que me salga bien ok 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 cortamos por acá me tuve que subir ahí me tuve que subir ahí no 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 ya terminó pp 53 segundos sp una no es ninguna así que vamos a darle Una, no hay ninguna ¡Hasta mañana! ¡Va, tontés! ¡Va, con Dios! ¡Va, tontés! ¡Ah, sí lo alcanzo, casi! Tantito Si no me hubiera ahí Descontrolado me hubiera ganado Pero no importa Pues vete del otro lado Mijo Ay Dios mío Encontré las llantas Encontré las llantas Pero como voy a mucha velocidad Me tengo que despegar Aquí no hay problema Que me choque Porque voy a tener que frenar Bueno si hay problema Pero si freno Me va a ganar él con el bol Porque tiene más aceleración Está le gané No 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 Me hackean Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe El diseño de antes estaba mejor La verdad Lo que te digo, no sé si La verdad muchísimo mejor estaba el diseño de antes Uy, pero Nada mal, pero nada mal Es que él no le saca El 100% Su capacidad Está buenardo Me parece Que le puede ganar Sí le da mucha competencia a mi carro Ahí está Se acerca a mi carro Bueno, es él, no el carro Porque Ah, ya consiguió Ojalá se pudiera poner Ojo, ojito Ojo 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 Pero compartan Pero compartan Pero compartan Yayo, compartan Pero compartan Es que él sí tiene tiempo para farmear Yo cuando ponga el 2XP Voy a comprar mi Bolt Yo creo Y todos los carros que me alcance a comprar Y ojalá toquen un sábado Un domingo El Port X2 Y ahora que tengo la pintura en dorada Y el VIP Uf Y una carrera que te da un montón de dinero Un 100.000 de cada uno X Listo 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 Digo yo Muchachos Compártan Sigan viendo Ah, me quise ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? El camioncito El señor de la noche Vámonos El Pou, si cierto, el carro de bola lo puedo tunear como Pou, bueno si lo tuviera ¿no? Pero lo tunearía como Pou, muy bien. Ok, ok. Ok, ok. 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 ¿Quieren ver cómo la remonto? Bueno, no se metió el bol, pero... Casi me choco. ¡Ay, yo, ay, ñanín! Uy, ya sabía qué barnizas. Uf, un capricho. Ahora, ¿cómo estás? ¡Upa! 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 ¡Oy! ¡Puf! ¡Ufa! ¡Uy! Otra vez Soy Bueno Déjame Déjame salir Bueno 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 Que cosa está aquí les doy espero que les haya gustado No olvides suscribirse, dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye